¿Estamos o no estamos? Bueno, gracias a Gerardo, a Nogará, fuerte aplauso para Nogará porque llevan años y pienso que este año no han venido los damis a dar por el tiro de la portada al disco. Gracias a Gerardo y a toda la peña que está curando para poder hacer este disco año tras año y por la lengua y por el patrimonio que tenemos que está a punto de perderse. Gracias a todas las bandas que han tocado esta noche en Lozaga y el Chilo, gracias a usted y a Vicky y la Fuente porque hace años muchas cosas y a los Magretocones. Entonces, darles una plaza a los Magretocones porque son el mejor fruto grupo de esta tienda. Esta, que además es mi grupo, o sea que no. Nosotros nos llamamos del desierto porque el cantante de los Magretocones nos puso del desierto. ¡Pepón! ¡Pepón! Y la primera canción que vamos a tocar se llama Azar y Sacrificio. Somos del desierto, de Leticia. Estamos en nuestras fiestas. Gracias a usted, dear. y yo me he ido a la luz de la rima y estando en el centro de la ciudad y mi cuerpo me lo he hecho antes de decir y me había tenido un día en mi ciudad y yo no sabía cómo pensar o sea, mi reino por la cancha de ti y que no me quedó, no me quedó y que no me quedó aparte de mi y se salió en el mar con esa vida ¡Suscríbete al canal! 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 como nunca se ven sin chica nada de la que ocurre 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 no me siento nada nada la que ocurre la que ocurre Para volver a volver a volver Que se vende a la casa con Tu quieres volverte La siguiente canción se llama El Ímulo 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 El Ímulo La siguiente canción se llama El Ímulo La siguiente canción se llama El Ímulo La siguiente canción se llama El Ímulo El Ímulo La siguiente canción se llama El Ímulo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!